¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Aquí andamos en la Alameda Park Ya saben, un mítico spot Porque como podrán ver en el título Voy a estrenar hoy un skate nuevo Esto les voy a enseñar Y ahí ando con el Jason Y bueno, ahorita voy a ver Ahorita veo cómo pongo la cámara Para que vean cómo voy a armar esta belleza Que tengo aquí Bueno amigos, lo primer aditamento va a ser En la tablita Baker, medida 8 Y lo demás, ahorita lo verán Lo tengo aquí Adentro de esta mochila Vamos a empezar a sacar Mi agüita ¿Con qué quieres que empiece Jay? Con la tabla primero, ¿no? Voy a ponerle la lija Una tabla, una lija común y corriente Y después Jay, ¿qué quieres que saque? Los trucks ¿Los trucks? Los poderosos Los poderosos Son unos trucks independientes Los clásiquillos Los polis ¿Qué quieres que saque? ¿Qué quieres que saque? Sí Son las ruedas Ruedas recta De 54 azules Después Jay son Los valeros Son los valeros Bronson Los de titanio, los más pro Los que son indestructibles Levadores independientes Bien pesadotes Y por último Tornillos independientes Por Thrasher Y pues ahorita La voy a armar rápido Para patinar aquí Que está súper vacío Con el Jason A ver qué truquillo sacamos Que va a dar de allá Pero está lleno de puestos Así que iremos a una banda Que está allá Pero ahorita está mojada En lo que se seca Ya terminé de armar Esta cosa que está Va a estar bien chingente Bueno amigos Para armar una tarbita Se les voy a decir rápido Primero hay que empezar Con la tabla Y no la vamos a abrir Con delicadeza Estas se abren así Porque ya queremos patinar Estas se abren así Porque ya queremos patinar No hay que tirar La basura en la calle Ahorita la recojo Luego aquí está la lija Bueno Todavía sirve Pero pues es una lija Como el coronel A ver si que ahorita Vamos a empezar A ponérsela Y en lo que la pongo Les contaré Unas historias de terror Nada es cierto Será Timelapse ¿Qué huevo a las Jays? Ahorita se empareja Después amigos Le pasan un poquito De lija En las esquinas Para quitar imperfecciones Aunque quedó perfecta Desde el primer instante Quedó perfecta Como pueden ver Ahora si De repente Me salió chida la lija Pero normalmente No me sale así Ya después Porque a mi no me gusta Tan fuerte la lija Se la reduzco Pasándole muy leve Se la pasas muy, muy, muy leve Porque si no La echas a perder Y ya luego Sigamos a ponerle Los trucks Vamos a pedir los elevadores ¿Qué no viene este? ¿Qué? A ver si aquí Si viene sticker A huevo que si Estas me gustan Porque tienen la estrellita Tienen la estrellita De chico No está chido Pues hay que ponérselos Que chinga Porque ya Ya me tardé Hola Vamos a abrir Estas dos cosas Esto si con cuter Porque no puedo abrirlo Ojalá aquí también Venga estampa Estas llantas Se ven buenas A ver si viene estampa Sticker Ricta Yeah ¿Qué más vino? No, ya nada A ver si en los baleros Uy, los baleros Si vienen estampa Ah no Ah no Ah no Ah no Ah no Si esta es una estampa 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 Bronson Ahí tenemos otra estampa Y ahí está amigos Nueva tablilla Está pesada Está chula Acuerden muy bien como está Porque ya va a ser el único momento Que se va a ver así Ahorita vamos a patinarle con todo Unos balerillos No sé porque vienen dos rojos Ah no Vienen de un lado rojo Y de un lado azul Supongo que lo rojo Va dentro de la llanta Y lo azul por fuera A mí a veces lo eché se combina Y ya quedó Así que hay que poner Todos los baleros Este Nada más uno Porque faltan los spacers Que ahí traigo De la vieja tabla Estos son los spacers Van entre el balero El spacer y otro balero Dentro de la llanta Oh Exactamente Acuérdense amigos Algo importante Recoger todo El desmadre Recoger todo ¿Sí o no Jay? No Pero aquí lo guardo En la mochila Se acalentó un poco Ahí está mi tabla Ya lo usé Hice unos cuantos truquitos Pero nos vinimos para acá Este monumento Y para el que atrás Está bien gastadote Aunque aquí sea ilegal Pero ustedes Vamos a patinar Aquí bien chidote Unos truquitos de piso Unos truquitos en esta cosa Y pues a ver cuánto Porque ya tiene Bien poquita batería Y la otra no sé No quiso cargar Quién sabe qué onda Pero bueno Sacaba la batería Aún así al rato En el Arman Park Grabaré unos truquillos más Que empiece la session Y la otra no sé Y la otra no sé A la otra no sé Y la otra no sé ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ya acabamos el skate y ganó el Paco con sus trucos, todos chaquetos con el board. Dañosos, se dice. En primer lugar, segundo y tercero el Jason. Sí, en una permata. Y bueno, ahí estamos a practicar unos truquillos, pero pues eso ya, fuera de cámara, ¿sí o no? ¡Gracias! Y bueno, aquí acaba este video, aquí les dejo un video, aquí va el último video. Aquí va que se suscriban. Denle campanita. Si nos partimos la madre lo van a ver. Adiós.